Bienvenidos a Alinson Surprise, hoy os traigo un nuevo vídeo y vamos a arreglar la maleta Vamos a hacer la maleta para irnos a Milán Pero si me seguís por Instagram ya veréis dónde nos vamos exactamente Así que no olvidéis seguirme por Instagram, por TikTok y por Facebook también Bueno, pues muestro la ropita, vamos allá Primero lo que voy a llevar es este vestidín muy bonito de Sara de otras colecciones que ha habido en años pasados Así que mirad qué bonito es y queda estupendamente, así que a la maleta Después tengo otro vestidín, mirad qué bonito es también, colecciones pasadas de Sara Así que también va a ir a la maleta, es manga larga, cuello V Aquí es un poquito que se ve, pero no pasa nada, está muy bien Así que a la maleta ya tengo otro vestidín Este es más largo, la espalda sí que es súper escotada Pero es muy bonito, es negro, mirad qué bien queda Así largo, vaporoso, tiene forro, así que esto también va a la maleta Este es otro vestidín, no me acuerdo de dónde es, creo que era de Mango Si no me equivoco es de Mango, sí, de colecciones pasadas Mirad que este en cambio es un mono que tiene pantalón debajo Así que está genial para las rosaduras Así que este también va a la maleta Pues un vestidín de noche, mirad qué bonito es Creo que os mostré en el anterior vídeo Pero me lo llevo a ver si ahora soy capaz de ponérmelo y tomarme fotos Así que seguidme por Instagram Que ahí cuelgo todas las fotillos Así que este también va a la maleta Otro vestido de noche, mirad, es este Es rojo, largo, pero mirad qué bonito Es por delante, es preciosísimo Así que también va a la maleta Mirad qué bonito los detalles que tiene Así que este me lo llevo a la maleta Por supuesto me voy con bañador también El bañador, mirad, es este Este bañador enterizo que es de Guess La verdad que es muy bonito Pero no sé si me lo pondré Así que bueno, por si acaso lo llevo a la maleta Y llevo los dos anteriores Que ya os mostré en el anterior vídeo Cuando me fui a Gandía Si no lo habéis visto, lo dejo por aquí Y no olvidéis verlo Que está muy bien también Así que este va a la maleta Lo esencial que llevo aquí Primero que nada ¿Cómo vamos a ir en avión? Pues tenemos que llevar nada más Botes de 100 mililitros Todo líquido tiene que ir aquí En la bolsa de plástico Así que mirad Que estoy llevando una crema de Nivea Que es de 75 mililitros Entonces está bien Este spray que me lo compré también en Primor La verdad que está súper bien Que es desodorante Y este si dejan pasar Así que me lo llevo también Es Duff Me llevo una crema dental También pequeñita Que también lo podéis encontrar en Primor Me llevo este gel de ducha Por si acaso Me lo compré en Rocher Yves Rocher Me llevo por supuesto mi perfume Así que lo compré también Junto con una caja que me venía El grande Este Y una crema Así que está súper bien Y me llevo por si acaso Un desinfectante Que eso no puede faltar Y bueno También mis cosméticos de maquillaje Que está en otro En otro bolso Así que bueno Pues eso Me llevo estos zapatitos Que son muy cómodos Que los compré en Sara La verdad que le doy durísimo A esos zapatos Y siempre están súper bien La verdad Para nada Se ha cuarteado Ni nada Está súper bien Los zapatos que me llevo son estos Por si acaso Para hacer el paripé Y ponerme guapa Así que bueno Pues también me lo llevo Haré una paleta de sombras Que es esta Y otra más Que ahora no la tengo a mano Pero esta Que es bonita Bonita La verdad Que es de De Pat McGrath Que es la colección Bridgington Así que me lo llevo De viaje Y los cosméticos Normalmente que me llevo Son La base de maquillaje Iluminador Que tengo pequeñito Que ya habéis visto En otros vídeos Pequeñito también Tengo el rubor Así que Rubor líquido No me hace falta Llevar otro más Llevo pinceles Eso sí Llevo Un eyeliner Para hacerme la línea De los ojos Me llevo dos Lápices Lápices de ojos Uno verde Y otro Marron Que me lo compré En Essence Me llevo también Un pincel De pestañas Para hacerme También las pestañas Así que eso Me lo llevo Y poco más Y lápiz labial Lo que me gusta Y ya está O sea No me llevo mucho más La verdad Que con eso Me cabe un montón Hacerme varios looks Y maquillajes Así que Con eso Voy de sobra Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo Un besazo enorme Besos